Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 1109 del manga de One Piece del cual en esta ocasión no sé absolutamente nada de lo que ocurre en él ya con cómo terminó el pasado capítulo asumía que esta semana iba a tener que tener muchísimo cuidado con los spoilers pero cuando, no sé si fue, creo que el miércoles entré a Twitter y me puse a leer las notificaciones y muchísimas de que tuviese cuidado con los spoilers dije, bueno, no entro en Twitter ni de broma en toda la semana y no ha sido hasta hoy que he entrado para poner los links del capítulo durante unos pocos segundos sin ver nada más y como tampoco he visto, lo he leído en los comentarios de YouTube ni he estado en ningún lugar que supusiese un mínimo peligro para mi experiencia a la hora de leer este capítulo es que he logrado no saber absolutamente nada de lo que ocurre en él, ni siquiera de lo que le parece a la gente por lo que voy completamente a ciegas, así que recordándoos que no puedo poner imágenes del manga por cuestiones de copyright y que yo leo los capítulos los domingos en lugar de antes porque es cuando sale de manera oficial y legal en Manga Plus comencemos directamente a leerlo con algo que inevitablemente sí que he descubierto justo ahora mientras estaba publicando los links y es que el capítulo titulado 1109 Obstrucción comienza con una nueva mini historia mini historia número 26 el hundimiento de Onigashima miedo me da miedo me da esto pero si Kairo y Bismo me han conseguido sobrevivir no creo que Oda nos lo revele en una mini historia me parecería demasiado sorprendente diría por cierto cabe la posibilidad de que el ordenador se me apague porque estos últimos días desde el lunes o desde el martes llevo teniendo problemas probablemente con la fuente de alimentación y de repente el ordenador se me apaga pero bueno igualmente eso no debería de cortar la grabación y tengo tanto el portátil como la tablet a mano para hacer el cambiazo y que no sea un problema demasiado grande pero bueno pasemos con el capítulo como tal y veamos si ya en el comienzo se viene la revelación de Vegapunk un momento Estela un mensaje para el mundo si empiezas a hablar así de repente ¿qué dices? Shaka bueno pues se ve que incluso en la grabación estaban los dos discutiendo la gente no tendrá tiempo para prepararse ¿no crees? ya he tenido una semana de tiempo para prepararme Oda el de los rápidos de Vegapunk que le ha cascado vaya no te preocupes con que reciba la información alguna agencia mañana se habrá difundido por todo el mundo ¿eso crees? ¿y si la información cae en ciertas manos? ¿qué es esto? ¿de dónde viene esta comunicación? ¿de los Denden Moshi de todos los barcos? comentan los marines tienes razón entonces ¿qué hacemos? le pregunta Vegapunk a Shaka en el pasado cuando estaban grabando esto usaremos los cuarteles de la marina repartidos por el mundo para transmitir estas ondas oh vamos que ya no es que lo vaya a ver todos los habitantes es que lo van a ver todos los marines por lo que sí que debería de ser algo que pusiese muy contra la cuerda al gobierno mundial y que algunos marines muchos sí quiesen replantear algunas cosas asumo no se corta dicen los marines a la petición de otros los marines de corte en la comunicación y forzaremos a que se transmita a máxima potencia tu voz la pueden transmitir los Denden Mushi pero se necesitará tiempo para preparar se pregunta Luz viñetas con un brazo está agarrando a Kizaru y con el otro veniendo a Satu esa pedazo de viñeta que tuvimos en el final del pasado capítulo los Denden Mushi de vídeo dejémosles una hora para que se pre dejémosle una hora para que se preparen no no me vengas con estas no me vengas con estas no me digas que no vamos a averiguar en este capítulo y que al final este capítulo no va a ser para tanto ¿qué pretendes contar? Vegapunk dice Saturn es Vegapunk bueno primer Usopp se queda un poco en pensativo es Vegapunk comenta Nami ¿una hora? eso es demasiado en ese tiempo eso es ¿de dónde viene? ¿y por qué ahora? comenta Chopper puede que obstruyan a toda la gente que quiera escuchar esta transmisión vale entendido entonces les daremos vemos a marines pelando contra los gigantes estando perdiendo como es natural 10 minutos para que se preparen estoy de los 10 minutos en One Piece hasta las narices por Dios por favor por favor por favor abiligómoslo en este capítulo aunque sea en el final Vegapunk esta es tu voz ¿no? dice Sanji mientras agarra al cuerpo muerto de Vegapunk oye gente del mundo Saturn parece que se nos viene liada esto no sé si es el presente o si es el pasado Tierra Sagrada de Maria Joa ¿qué es esta transmisión? ¿qué es esto? oye Saturn ¿qué le pasó a Vegapunk? lo primero es el presente lo de la transmisión es el presente pero lo segundo parece que es pasado ¿no? lo mató Kizaru debería estar o se están comunicando mentalmente se están comunicando mentalmente oye Saturn ¿qué le pasó a Vegapunk? lo mató Kizaru debería estar muerto le responde Saturn eso creo yo lo vi ¿creó un mecanismo para que se activara con su propia muerte? es posible no sabemos qué va a decir si supiéramos desde dónde está transmitiendo solo se me viene a la cabeza la planta de laboratorio de Heath comentan los miembros del Gorosei ahora está protegida por la barrera quedan nueve minutos ¿qué hacemos? le pregunta Shaka a Vegapunk a la Estela ¿quieres inventar algo? yo estoy ocupado tac tac vemos que aparece por ahí este no era Edison ¿no? no me acuerdo otro de los Vegapunk ¿y si nos tomamos un café? comentan Nuevo Mundo Dres Rosa es decir que vamos a ir viendo diferentes lugares del mundo para que nos quede claro que absolutamente todas y cada una de las personas van a recibir este mensaje ¿escucharon eso? va a ser algo grande el doctor Vegapunk está intentando comunicarle algo a todo el mundo comentan los habitantes de Dres Rosa mientras vemos cómo están bailando unas sevillanas traigan un Dendel Mushi de vídeo e instalen una pantalla ¡deprisa! ¡solo tenemos 10 minutos! oh Rebeca ¿ese es el doctor al que Luffy lanzaría como rehén? oh bueno pues la gran flota de Luffy junta junta lo que viene siendo junta no está la verdad ¿qué está pasando? te dije que no te creyeras los artículos que van contra Luffy Leo calcularé las probabilidades de que obstruyan la transmisión salieron las imágenes ¿este es Vegapunk? pues sí que han conseguido Dres Rosa son habilidosos sí que lo han conseguido pinche rápido la señal East Blue Villapusha ¿qué? ¿otra noticia sobre las maldades de Luffy? ¿un Denden Mushi de vídeo? ¿eh? ojalá tuviéramos uno alcalde ¿y quién lo paga? dice el alcalde mantenerlo no es barato contener sonido basta vaya está oh vaya estos claro se van a creer ¿no? lo que Vegapunk diga probablemente no necesitan verlo en persona como tal Grand Line Water 7 despierte tenemos problemas venga Alice prepara el vídeo dice Iceberg sí presidente lo reproduciremos en la habitación de al lado está ahí recién despierto y también pondremos uno en cada muelle del astillero aunque sea de noche es un asunto de máxima importancia tenemos 10 minutos para prepararlo todo y que todos los residentes vean el vídeo algo más más vale que merezca la pena porque todo lo que está haciendo aquí para soltarlo es demasiado ¿eh? secretaria de Iceberg Alice que está ahí con el ratoncito con el hamster con lo que nadie desea oficina del periódico de economía mundial les van a forzar Vivi a Morgans a decir la verdad ¿qué es este vídeo? están usando a la marina para transmitirlo sin su permiso ¿dónde están Luffy y los demás? pregunta Vivi mira el reloj de ahí atrás tonta esa no es la hora actual de Head esto es un vídeo que se grabó en el pasado le dice Morgans a Vivi ahora mismo Head debería ser un mar de llamas debido a la Buster Call bastante espabilado Morgans West Blue vemos que también están viendo el vídeo ese es el doctor Vegapunk en carne y hueso sabía que le faltaban algunos tornillos en la cabeza pero no me imaginaba que fuera literalmente así comentaba un tipo de West Blue fue un comentario la verdad North Blue el hombre que iluminó al mundo comenta algunos habitantes del North Blue South Blue ¿qué es lo que quiere comunicar a todo el mundo? ¿será el invento del siglo? vale ya nos ha quedado claro de a que le está llegando a todo el mundo los revolucionarios también Reino de Camavaca el café estará listo en 10 minutos ¿no nos lo íbamos a tomar ahora? las probabilidades de que obstruyan el mensaje son extremadamente bajas ¿qué está haciendo? Chaburu Vegapunk ¿y qué le pasa en la cabeza? ¿se la ha cortado? dice Ivankov ¿es el doctor Vegapunk del que tanto se rumorea? pregunta bueno no sé si lo pregunta Koala o lo pregunta el voy a decir Heimerdinger que no sé cómo se llama ya sabéis uno de los comandantes el que es un mink básicamente ¿va a ponerse a transmitir en medio de este caos? comenta el Okama gigante cuyo nombre también se me ha olvidado Shaka diciéndole a Dragón yo moriré dentro de poco como le dijo es decir esto es un flashback del inicio de este arco Ejef vale se viene ya ¿no? por Dios mira que te he dado fuerte pero no te afecta le dice Luffy no sé si solo a Satur si también a Kizaru a los dos ¿o qué? pero parece que estos dos pasan al ataque haciendo Oda joder se acaba de ir el sol de manera espectacular haciendo Oda énfasis en los ojos tanto en el de Satur como en los de Kizaru que son como dos luces vaya ¿se quedan sorprendidos? Luffy comienza a girar sobre sí mismo mientras sigue agarrando a Kizaru ah que le va a atacar con los ojos Kizaru y supongo que también está agarrando a Satur de momento efectivamente lo está haciendo hasta que todos mis compañeros no salgan de la isla no pienso dejarlos ir Gomu Gouro dice Luffy mientras está lanzándolos como hacia atrás y les va a mandar a tomar por culo básicamente es que ¿qué está pasando aquí? Simbal ah Simbal el amanecer que no los ha lanzado que claro tenía a Satur en una mano a Kizaru y la otra y lo que ha hecho es aplastarlo al uno con el otro oye estos se han reventado de manera un poquito extraña parece que literalmente les ha explotado como cuando matas a un mosquito parece que literalmente es lo que ha pasado sobre todo con Satur que hay como muchas cosas negras saliendo de la mano de Luffy y están planos planos es decir les ha afectado con el poder de la quinta marcha sus propios cuerpos de la misma manera en la que es capaz como de atravesar lo típico de que atraviesa convierte en goma por decirlo de alguna manera el cuerpo de sus enemigos ha conseguido también dejarles vamos finos finos al haberles aplastado y ahí vemos como están cayendo y ahora Luffy como si fuesen dos masas de pizza con los dedos comienza a dar vueltas con ellos si van a volver a ponerse en pie haga lo que haga les dice Luffy váyanse volando bien lejos y ahora si los lanza tal y como el dice muy lejos como si fuese un torbellino vaya lanzó algo dicen los marines el que como está mirando uno de ellos y uno de los cuerpos no se si Saturn o Kizaru pero se estampa contra uno de los buques de guerra gritan los marines yo se ríe el desgraciado de Luffy y el otro el otro vuelve es decir el que se ha estampado entiendo que es Kizaru porque el que está volviendo es Saturn se queda como sorprendido Luffy ¿por qué no le hace daño en nada de lo que le haga? se pregunta Luffy Kizaru ¿qué pasó? ¿está bien? le preguntan los marines que están en ese barco contra el barco contra el que se ha estampado almirante se preocupan por él sí que está vivo Kizaru pero está como con puntos suspensivos como si no quisiese decir nada está claramente cansado y hace falta si realmente quiere decir algo si puede seguir luchando si es que quizás no quiere seguir luchando y va a aprovechar este golpe para quedarse ahí se nos queda un poco esa duda que no queda no queda tiempo Saturn le están diciendo entiendo que los miembros del Gorose hay mediante telepatía a Saturn Vegapunk no debe hablar con libertad esto Saturn lo está escuchando mientras está intentando encargarse de Luffy que está haciendo un ataque de fuego ¿no? ¡guau! por poco dice Luffy bueno igual no está haciendo un ataque de fuego sino que es el aura esta del despertar y por como Luffy ha esquivado el ataque de Saturn pues ha quedado un poco así como detrás con forma un poco rara lo veo comenta uno de los gigantes ese es nuestro barco vale es el que está con Atlas Frankie Bonel y Kuma espero que Vegapunk y los demás estén estoy viendo abajo algo impresionante que no tengo ni la más mínima idea de qué es espero que Vegapunk y los demás estén bien voy a llamarlos dice Saturn yo ahí veo yo ahí veo unas piernas muy grandes creo ahí abajo sí le responden los miembros del Gorosei a Saturn sonidos como muy fuertes un rayo negro aparece vamos de donde Saturn se encuentra ¿eh? ¿qué es eso? ¿rayos negros? comentan los marines ah espérate que va no me jodas que va a llamar a los del Gorosei es que son las invocaciones ¿no? y son cuatro van a estar los cinco miembros del Gorosei aquí ¿qué dices? qué guapo ¿eh? esta viñeta ¿qué es eso? se pregunta Luffy con los ojos saliéndole a volar más ruidos como de destrucción con estos rayos ¿eh? ¿eh? ¿es? lo que pasó cuando apareció la araña octogenaria las estrellas se reúnen continuará no hemos averiguado espérate espérate hay capítulo ah no como no ha salido lo de que no hay capítulo la semana que viene me había emocionado pero no hay capítulo la semana que viene tenemos que esperar al domingo a leerlo la que se acaba de liar en el que yo no yo os juro que no entiendo nada pero ¿cómo narices van a salir de aquí? quiero decir con Saturn todavía con todos los miembros del Corosei con los cinco ¿qué narices es esto? un poco de desgracia boda también os lo digo mucho dark hype pero joder tenemos que esperar no me lo puedo creer que tengamos que esperar mínimo dos semanas estoy hasta en el nariz desde los diez minutos de verdad toda por favor que vamos a tener que esperar un mínimo de tres semanas desde que nos dejaste con lo de Vegapunk la semana pasada hasta que lo descubramos en el caso de que lo vayamos a descubrir en el 1110 que lo agradezco mucho este final la verdad está de puta madre ver a los miembros del Corosei plantarse en EG y me hace preguntarme qué narices va a pasar ahora es decir cómo narices han logrado salir de ahí y claro lo que también me hace pensar es si realmente el mensaje de Vegapunk se va a emitir o no supongo que sí por cierto curioso que Saturn sea capaz de invocarles a los otros es decir Saturn se invocó a sí mismo entiendo porque no parece ser que hubo nada que lo invocase a él pero él es capaz de invocar a los demás es que además esto de los anillos queda muy guapo pero es que ya lo de los anillos me dejó muy como con el misterio metido cuando Saturn apareció haber visto los otros anillos pues qué queréis que os diga me esperaba que los miembros del Corosei también saliesen de esta manera que lo fuesen a hacer en EG simplemente creo que absolutamente nadie se esperaba que fuese a ocurrir pero es que qué va a pasar qué narices va a pasar aquí vamos a ver a todos los miembros del Corosei pasar a la acción EG va a acabar siendo más largo de lo que parece y no sólo van a aparecer los miembros del Corosei sino que quizás aparezca Shanks por decir alguien para pelear a favor de Luffy puede ser que no huyan per se sino que sea la Marina y el gobierno mundial incluyendo los miembros del Corosei los que se vean obligados a huir hay demasiadas preguntas sinceramente hay muchas muchas preguntas y ninguna respuesta desgraciadamente es que tiene que ser a ver al menos lo que supongo que sí que podemos dar por hecho que el mensaje de Vegapunk se va a emitir o no sé sería suficiente con ya lo que está haciendo todo el mundo con haberle quedado claro al mundo que Vegapunk quería enviarles un mensaje porque si lo cortan supongo que se imaginarán que el gobierno mundial no quiere que algo se sepa pero no sé demasiada preparación como para que luego el mensaje no se acabe dando ¿verdad? es decir no sé ya si está bien o está mal asumir o de manera correcta o incorrecta asumir que el mensaje va a llegar o no pero sí a ver el mensaje es gordo de narices supongo que sí es que el mensaje tiene que llegar es que no sé si Oda lo va a querer guardar para más tarde pero que es gordo es algo que está 100% confirmado Oda no hace un capítulo entero preparando el mensaje ya no solo es que es todo el mundo está pendiente de este mensaje sino que anda bajado todos los miembros del Gorose y para evitar que ese mensaje se dé es decir es algo tremendo lo que hay detrás y eso que ellos tampoco lo saben pero intuyen que lo que va a decir Vegapunk va a ser algo muy gordo así que sí es que tiene que serlo y quiero creer que tiene que ser nos revelado el mensaje también pero muy doloroso muy dolorosa la pausa muy muy dolorosa la pausa de estas dos semanas y además que seguimos sin tenerla certeza de si en el siguiente capítulo en el 2110 lo vamos a saber o lo vamos a saber más tarde porque quizás el 1110 es ver a Luffy enfrentando a los cinco miembros del Gorosei o no a Luffy solo sino que claro también Dory y Brogy junto a Luffy enfrentando a los cinco miembros del Gorosei puede ser un capítulo invertido literalmente todo en ello así que a saber cuando llegamos a saber el mensaje pero la que se ha liado la que se ha liado es que no sé no sé qué narices se aprecen de Oda de verdad porque ya no es sólo la cuestión del mensaje que me estoy centrando mucho sino que es cuestión de qué narices va a pasar es decir ¿van a huir? ¿no van a huir? es decir en el mensaje cuando decían que los Muigwaras en Egghead iban a haber creado como un evento sin precedentes o algo así dejaba claro que habían huido los Muigwaras porque ya no recuerdo porque igual lo dimos todos por hecho e igual lo hicimos de manera incorrecta igual no huyen de esta y si huyen va a ser con algo tan sencillo como a través de los gigantes es que no lo sé el propio Oda se ha metido en un berenjenal tremendo pero bueno yo tengo confianza plena en él así que creo que sí que nos va a dar una resolución a la altura de lo que está prometiendo y bueno poco más tengo que comentar la verdad creo que ya es bastante lo que he dicho así que si os ha gustado agradecer muchísimo que veáis un buen me gusta ya está dentro en unas horas o bueno más probablemente mañana con la review